Un nuevo mundo nos espera de gratas emociones La hermosa primavera que yo pondré a tus pies Un sol dorado y estrellas en blanco Alumbran a tus pasos el camino del bien Amor es lo que yo sentí Desde el primer encuentro cuando te vi Soñé en respirar tu aliento Con todo el sentimiento de mi pasión Juntar en una dicha inmensa Que los dos borraremos cerca de Dios Espero este feliz momento Cuando demos principio a nuestro amor Música Sal en una dicha inmensa Que los dos borraremos cerca de Dios Espero este feliz momento Cuando demos principio a nuestro amor Música 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 Música